Hola ovejas viajeras, el día de hoy les voy a platicar algunas anécdotas de cosas que me pasaron cuando empezaba a trabajar en recepción y de algunas historias de hotel. Así que desde enamorados, de empleados entre ellos mismos y huéspedes con empleados también. Así que empezamos. La persona que está tratando de contactar está ocupada, ocupada explorando el mundo. Bueno, pues empecé a trabajar en un hotel todo incluido. Es una cadena que está es internacional y la entrevista me la hicieron en español. Más o menos, era la primera vez que yo trabajaba en un hotel todo incluido. Son totalmente diferentes las formas de hoteles. Hay desde cinco estrellas, que todo es muy formal, es un uniforme rígido, riguroso. No puedes llevar una arruguita en un uniforme, tienes que usar un café, etc. Bueno, pues me pregunta el jefe de recepción que si yo quería iniciar en recepción o que si quería yo empezar de telefonista para ver cómo yo me sentía. Yo ya había trabajado en recepción, pero era mi primera vez en un ambiente totalmente, se podría decir, internacional, porque donde yo trabajaba antes solamente recibíamos extranjero canadiense y estadounidense. Y en este hotel ellos atendían japoneses, rusos, chinos, mexicanos, canadienses y estadounidenses. Entonces era un poquito diferente, aparte de que era todo incluido, en recepción se manejaban tres departamentos, que era cajera de recepción, era recepcionista y aparte telefonista. Entonces el jefe iba a hacer recepción, iba y venía porque en ese hotel había tres recepciones. Y pues le dije que como él me dijera, pues yo iba a hacer, yo iba dispuesto a trabajar y a aprender. A mí me encanta aprender al lugar nuevo donde yo llego. Si yo no aprendo, me aburro, ya me quiero salir. Entonces, por lo regular, yo duró muchísimo tiempo en un trabajo. Entonces ya me comenta él, me hace la entrevista, me pregunta que qué nivel de inglés tengo, pero yo todavía no tenía así como que un porcentaje exactamente. Le comenté que no me había hecho el examen de inglés, entonces no tenía un porcentaje exacto, ¿no? Algo así. Bueno, entonces me dice, ¿qué te parece si empiezas en el departamento de telefonista? Y ya de ahí te paso a recepción y luego a cajera. Y ya después, si te interesa, te puedes quedar como jefe de recepción. Y le dije yo, pues sí, está bien. Para que se den una pequeñísima idea, les voy a dejar aquí una grabación para que más o menos sepan de qué les estoy hablando, porque no se entiende nada. Escucha. Bueno, pues ahora imagínate, en japonés, el italiano sí se entiende un poquito más. El acento es el que lo dificulta un poquito, o sea, te hablan en inglés, pero con su acento. Entonces, me imagino yo, y creo y sé, que para ellos también es muy difícil entendernos a nosotros, a los mexicanos, a los latinos, a los americanos, a los latinos, a los latinos, a los latinos. Porque cada país tiene su acento, tiene sus modismos, tiene su forma. Inclusive aquí nada más en México no vamos tan lejos. De un estado a otro el idioma es el español, pero en uno hablamos como cantadito, o como nosotros que somos costeños, pues hablamos diferente a los del centro, a los del norte. Bueno, es algo así más o menos. Bueno, entonces en ese hotel les digo que era muy internacional. Casi al final de mi turno, me dice mi jefe de recepción. Oye, Rosa, dice, fíjate que a las 3 de la mañana va a llegar un vuelo y viene de Japón. Por lo regular, vienen dos vuelos a la semana y nosotros pedimos a las recepcionistas, son tres las que se quedan, porque recuerden que eran tres recepciones. Dice, dependiendo del grupo, pero hay recepciones donde tienen que estar dos mínimo. Entonces, yo me voy a quedar apoyando a recepción A, era A, B y C. Yo me voy a quedar apoyando a recepción A y necesito dos en B y dos en C. ¿Crees que nos puedas apoyar? Y le dije, sí, claro que sí, está bien, no hay ningún problema. A mí me tocaba entrar a las 7 de la mañana y yo ya tenía que estar allá en el hotel, en recepción, ya trabajando. Bueno, eh, entonces, casi la mayoría de chicas, ahí también, ah, no, sí, también, sí había hombres y había mujeres. La mayoría venía de Puerto Vallarta. Estoy hablando que de Puerto Vallarta aquí son 30 minutos, dependiendo de qué colonia sean. Es el tiempo de transportación que ellos se tomaban, pero el hotel tiene transporte, bueno, tenía transporte en ese tiempo. Y, este, había ciertas paradas, bueno, pues, para no hacer el cuento largo, como a las 3 llegaba el camión, porque ellos los llevaban, iban por ellos un camión al aeropuerto y ya se venían a hacer su check-in aquí al hotel. Entonces, todos eran de Puerto Vallarta, de Valle Dorado, que también está un poquito retirado, pero el transporte, o sea, empieza, creo que a las 2, 1 de la mañana, algo así. Entonces, no alcanzaba a dejarlos al hotel a las 3, ya tenían que estar en el hotel, porque el vuelo llegaba a las 3, a Puerto Vallarta, en lo que ellos agarraban maletas y se acomodaban en el autobús. Entonces, era el tiempo que los chicos, este, pues, se arreglaban y bajaban a la recepción a atender, ¿no? Bueno, entonces, entonces me dice mi jefe de recepción, le vamos a poner Oscar. Me dice Oscar, ah, porque hasta eso como era, no era tan, tan de grande edad, creo que era como unos 6 años más grande que yo, algo así. Porque yo era de las más grandes de edad. Y me dice, este, bueno, entonces, te vas a quedar, ¿verdad? Y le dije, no, yo vivo aquí en Bucerías, yo me voy a mi casa y si me ocupas a las 3, yo a las 3, ya estoy aquí, este, aquí en el hotel. Y me dice, ¿estás segura? Le digo, sí, este, yo no, aparte de que no, a mí nunca me ha gustado no llegar a dormir a mi casa. O sea, yo era casada, pero, este, yo no tenía problemas con mi esposo. Yo sabía que si yo le decía, me tengo que quedar, no había problema y me podía quedar. Pero nunca me gustó eso a mí. Y ya le dije, no, yo me voy a mi casa y si tú me dices a las 3, yo a las 3 estoy aquí. Si tú me dices 3 y media, yo a las 3 y media, yo estoy aquí. Tú dime a qué hora vengo y yo a esa hora ya estoy lista. ¿Segura? Sí, yo segurísima. Era mi segundo día, o sea, les tocaba dormir de dos recepcionistas en una habitación y dije, ay, no, yo no voy a dormir con gente que ni conozco. Y ya le dije, no, no, yo no voy a mi casa. Y entonces tú dime a qué hora, a 3, no, ok, a las 3 yo estoy aquí. Pues, para no hacerles el cuento muy largo, me voy a mi casa y, este, le dije a mi esposo que pusiera la alarma a las, creo que le dije que a la 1, para en lo que me bañaba, me maquillaba, planchaba mi uniforme, no, el uniforme lo planchaba un día antes. Pero bueno, le dije una para comer algo, porque ahí te levantas a las 3 y a las 12 del mediodía, ya podías ir a hacer un desayuno. Y pues no, yo no estaba acostumbrada así, le dije voy a comer, tomarme un licuado y me llevas, no, pues que sí. Pues resulta que voy llegando yo, este, maquillada, bañada, con mi uniforme, pues bien plancharito y todo, presentable, no. Cuando van bajando mis compañeros, digo bajando porque era una torre, es un edificio y, pues, les asignaron habitaciones no tan retiradas de la recepción, pero, pues, tenían que bajar como 2 o 3 pisos más o menos. Ay no, yo, llego yo y casi me desmayo. Bueno, iban bajando, con la pijama bajaron, solamente se pusieron encima la blusa del uniforme de recepción y su gafet, cada quien traía su gafet. Ah, eso sí, así muy acomodadito. Les juro que unos éramos 6 y yo creo que de los 6, bueno, yo iba llegando, o sea, no cuento, entonces bajaron 5. Los 5 llevaban sus pantuflas de garras de tigre, de chango, de esas patas de Homero o pies de Homero, creo que de la serie, sí, de caricaturas, que era amarillo el pie, amarillo, amarillo. Ay no, dije, qué onda. Y traían el pelo, o sea, así como se levantaron, no traía aquí el almohadazo pintado, o sea, ni siquiera se lavaron la boca. Yo, no manches, ¿dónde está la presentación del hotel? Pero bueno, yo era nueva, no tenía que decir nada, pues, ya me asignaron a mí. En ese momentito me dijeron, este, porque les hablaron por radio, ya vamos entrando a la avenida, donde se ingresó del hotel, y ya todos corrieron, o sea, en vez de ir y lavarse los dientes, no sé, ni mojarse el cabello o algo, no sé, no, 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 eran greñudas, ni siquiera se lavaron la boca, traían mal aliento, todo mundo al despertar traemos mal aliento, todo mundo, me cuenta yo también, yo, todos. Entonces, imagínense, así atendieron a la gente, con el mal aliento, eh, traían las pantuflas, yo quedé impactada con las pantuflas, bueno, yo creo que una hasta se quitó la mascarilla de aguacate, porque traía algo aquí verde, no sé si era de aguacate, o si era de las peel-offs que se quitan, pero no, o sea, era un hotel todo incluido, si era categoría 4, pero, pues no, o sea, nunca, no nos exigían maquillate o perfúmate o no, este, con que portaras el uniforme, ahí ese hotel me gustó mucho su forma de trabajar, porque podías traer el uniforme, pero podías andar greñuda, en sandalias, y nunca te decía nada, a mí se me hizo muy raro, porque, pues yo trabajaba en un hotel chiquito, y, pues no, tampoco nos pedían así como que nos exigieran que un maquillaje, pero si era, por ejemplo, en otro hotel que yo trabajé de todo incluido, no puedes usar labial rojo, porque un maquillaje muy, muy, muy cargado, sombras azules o moradas, era como un código de vestimenta que se usaba, pero en este no, era muy relajado todo, demasiado diría yo, porque me tocó, me tocó ver varias compañeras que iban en sandalias, de esas sandalias con las que uno se mete a bañar así, y, pues nunca le dijeron nada, sí, estamos atrás de una barra, solamente que cuando atravesábamos el lobby para ir al baño, pues ya te veían de arriba abajo, ¿no?, ya veían tus zapatos y todo, pero sí, sí, fue medio extraño para mí, sí me choqueó eso. Bueno, entonces llega el grupo de japoneses, empezamos a recibirlos, la mayoría no hablaba inglés, yo no sé cómo le hicieron a esas personas, pues ya se recibió, les dábamos las llaves, los mandábamos con el belgo y se iban a las habitaciones, no duraban ni cinco minutos, para ellos era, pues para nosotros eran tres de la mañana, yo creo que ellos iban, eran como siete de la tarde para ellos, que se iban acostando al dormir, no sé, algo así, porque, pues ya no se durmieron, ya no se durmieron. Para esto era, ay no, era el 20 de noviembre, se recuerdan que es el, bueno, aquí, para los que sepan, y los que no, pues, este, se celebra el día de la Revolución Mexicana, y ahí había actividades, entonces, como a las 10 de la mañana, más o menos, tenía yo la fila, así como de unas 50 personas, porque, terminando uno de registrarlos, inmediatamente empieza uno a cargar los datos del huésped en el sistema, porque en ese hotel hacíamos cambio de moneda, entonces, ellos, pues, utilizaban el yen, y ya canjeaban por dólares o por pesos mexicanos, y ya, estaba la filotota ahí esperando, este, pues, para que les cargáramos los datos ahí en el sistema, y poder hacer el canje de moneda, no llegan los de actividades, con caballos y pistolas falsas, eran de madera, pero, pues, estaban bien pintaditas, y todo, echando relajón, hombre, unos corrieron, no, yo no, yo no sabía si me tenía que reír, o me tenía que quedar callada, voltearme, no hallaba yo ni qué hacer, o sea, nadie me explicó, fue bien chistoso, ellos son todo paz y serenidad, no hacen escándalo, tienen ciertas horas para su escándalo los japoneses, y llegan en caballos, en recepción, pasaron ahí, cruzaron, y aventando balazos, y, no, no, unos, y de plano corrieron, no, no, ese día, cómo me divertí yo nada más viéndolos, como estamos en el 14 de febrero, les voy a contar una anécdota de una pareja, es una anécdota de amor, bueno, era una pareja jovencito, eran unos chicos que se acababan de casar, y sé que se acababan de casar, porque ella llegó con su vestido de novia, parecían como de 15 años, pero, pues me imagino que no, que no eran de esa edad, pero, son personas así que tienen como que carita de niño, uno de teenager, y, pues ya llega, y ya se registran, así como que con penita, casi como que cuando llega la pareja, y que les da pena que los vean, y, pues ya, uno no juzga, uno recibe, y les da la bienvenida, se registran, les entregan uno a su habitación, y se van, pues yo, los, le entregue esa habitación, se fueron, les ofrecí los servicios del restaurante, donde quedaba, si había una tienda cerca, como tomar camión, si quieren ir a Vallarta, así como que en resumen, porque como que el deudé ya, así como con prisa de ya irse, pues no los entretuvo, y se fueron, a otro día, me tocó a mí trabajar en la mañana, a las 7 de la mañana, cuando voy llegando, yo, y me cuentan que, de su luna de miel, no es lo que están pensando, resulta y resalta, que estos niños, este, se pusieron a ver unas películas de terror, en su habitación, que fue lo que me contaron a mí, que estaban, estaban, estaban viendo la película de terror, y empezó, o sea, se acaba como a las, pues me dijeron, que era como entre 12, una de la mañana, que se terminó su película, y ya estaban ellos, según, acostados ya listos para dormir, y no empieza el foco, de la recámara, pero el del centro, o sea, hay un foco, que está como en medio, pero alusa toda la recámara, y aparte, están los de los burros, de cerca de la cama, y no empiezan a parpadear, así como que si los estuvieran, este, jugando con ellos, porque hacía esto, más o menos así, miren, así, jajaja, pero imagínense, o sea, es fuertísima, esa luz, todo apagado, todo oscuro, y nada más así, y ya se levantaba el chico, y ya la, la checaba, y pues ya se quedaba, fija la luz, bien, y ya se iba, y se acostaba, y se le volvió a hacer igual, así, así, pero imagínense, todo oscuro, entonces, me imagino que ha de ser más, más intensa la luz, entonces, se acerca la muchachita, se veía mal, así como que toda desvelada, y me dice, oiga, dígame la verdad, aquí espantan, y le dije yo, no, y ella me dice, nadie se ha muerto ahí, en esa habitación, donde estamos nosotros, y yo, no, claro que no, porque, dice, pues es que no, nada más nos apagaban, y nos prendían la luz, también, este, pasaron y nos tocaron, varias veces, dice, la verdad, fue terrible, no la pasamos, este, les hablamos a, a mis papás, dice, porque yo estaba ya, muy asustada, y él quería bajar, a decirle al de seguridad, para que nos apoyara, a checar los focos, dice, pero, yo no lo dejaba, le dije, no, no, no me dejes sola, no me dejes sola, y pues, dice, dice el niño, bueno, yo le digo niño, porque les digo que se veían bien chiquitos de edad, y ella me dice, yo le dije, perdone, dice, yo le dije, pues vamos a, hay que hablarle, háblale a tu mamá, si quieres, si te sientes con más confianza, para que, pues, te tranquilices, y estés más a gusto, así que no sé qué, pues, andale, que, le hablan a la mamá, de la, de la novia, ahora sí que de la novia, y, dice que, este, que estaba platicando con ella, y que empezó otra vez, el foco, así, a prenderse, y a apagarse, y luego les tocaban, y un relajo, que se oía, entonces, pero ella no, no dejaba que el chico bajara con él de seguridad, ni nada, y para variar, de esas veces que, no estás, no estás tratando de que te pase algo, pero todo, todas las cosas que estaban pasando, era como que, para asustarlos, como que si les estaban pasando algo, porque el teléfono no funcionaba, entonces, le habla la, la muchacha a su mamá, y dice que, toda la noche, ay no, me da risa, pero pobrecito, que toda la noche, estuvieron rezando, o sea, es la peor, luna de miel, que he escuchado, toda la noche, estuvieron rezando, y ella llorando, y el muchacho abrazándola, y la mamá en el teléfono, en videollamada con ellos, ay no, que horrible, para no hacerles el cuento, largo, ya fue mantenimiento, y revisó, que era lo que había pasado, era un corto, era el corto, lo que había provocado, que el foco, estuviera prendiendo, y apagando, y lo de la puerta, nunca supimos, pero no, no, ahí esa habitación, nunca, 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 habían asustado, ay no, yo creo, que es la peor, luna de miel, que he escuchado, que haya pasado, y pues, creo que, me voy a despedir, porque este video, ya se hizo muy, muy largo, pero les tengo, history time, de, empleados, que se han enamorado, de huésped, y huésped, que se han enamorado, de empleados, y unos, se han casado, otros, todavía viven juntos, y otros, se han separado, pero, ha pasado, de todo, me ha tocado, ver muchas cosas, que poco a poco, les voy a ir contando, en history time, pero, por el momento, no me queda más, que despedirme, porque este video, ya se hizo muy, muy largo, y, no olviden, regalarme, un like, un comentario, y si no te has suscrito, te invito, a suscribirte, a este, tu canal, y activar la campanita, para que te avises, cuando hayas subido, un video nuevo, y no te pierdas, nada, de las historias, que, me ha tocado ver, y, que puedo, contarles, gracias, esto ha sido todo, por el momento, nos vemos, en el próximo video, no olvides, regalarme, like, y, si, deseas, suscríbete, es totalmente, gratis, nos vemos, en el siguiente video, hasta luego,